El lunes 26 de agosto de 1957, las referencias a la gripe asiática y al cerco de la epidemia sobre Cuba, tenían al menos en la correspondencia un destaque a cuatro columnas con datos y gráficos incluidos. No había hasta el momento registrado ningún caso de influencia en Cuba, pero sí de rebeldes muertos en combate, según este parte oficial del Estado Mayor del Ejército, donde se banaloreaba de no haber sufrido bajas en sus filas. Un inflamado artículo en la última página de la correspondencia volvía sobre el tema de las obras pendientes en el circuito sur, que limitaba las comunicaciones entre las ciudades de Cienfuegos y Trinidad, así como el aprovechamiento de otros recursos y potencialidades de la zona. El propio autor no descartaba turbios intereses empresariales detrás de esa demora. Sin embargo, hoy, solo los jeeps pueden atravesar ese único tramo que queda como una barrera entre Cienfuegos y Trinidad. Por este camino ruta habitual de las áreas que sacan las riquezas agrícolas de las lomas, se llega a la playa El Inglés, una de las más bellas y extensas en Cuba. En tanto, la ciudad de Cienfuegos se preparaba para hacer sede de una importante reunión del Colegio Nacional de Pedagogos. Faltaban nueve días para el 5 de septiembre. Cienfuegos